Por supuesto a bailar ¡Oh no! ¡Sube! ¡Oh no! Arriba voy, arriba es solo Abanjo voy, abajo estoy Arriba voy, arriba estoy Abanjo voy, abajo estoy ¡Vaja! ¡Oh! ¡Sube! ¡Otra vez! Y ahora vamos juntos A recordar ese pasito Cuarto piso Suben dos, salen tres ¡Ay que rico! ¡No empuquen por favor! ¡Vamos a pasar! Yo no sé por qué Quiere echar un pie El que siente cómo suena Ese retozó Rico y pícaro Que resulta cosa buena Bueno pa' bailar Y pa' retozar Cosa bella, sabrosona Óyelo sonar Y no hay que olvidar Que se llama Guarachona Guarachona Ritmo sabroso No, 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 no Guarachona Ritmo pícaro Guarachona Ritmo sabroso Que son, son, son Que son, son, son Que mira, 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 mira Guarachona Ritmo sabroso Que oye, oye Guarachona Ritmo pícaro Guarachona Ritmo sabroso No, 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 no Guarachona Ritmo pícaro Guarachona Ritmo sabroso Guarachona Que son, son, son Que son, son Que son, son Que mira, 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 mira Pa' 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 ya, pa' ya Pa' 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 ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Ay, que descansa del humo Por el calor del rey, tío Ay, corazón Lo que besa es el amor Hay que ser amigo mío, gran señor No hay que descansa del humo Por el calor del rey, tío Ay, corazón No hay que dejar que lo destroce No hay que dejar que lo destroce Las estrellas se interontan Lo que saca el sol de esta calor Igual sucede en el amor Nueva sangre Pa' 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 ya, pa' ya 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 Pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Y el aplauso fuerte